A mí me parece, con todo respeto, Julián, que eso es querer lavarse las manos. Si la señora alcaldesa no está en capacidad de manejar la seguridad en Bogotá, entonces que lo cede al gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque es que aquí ha faltado sostenibilidad en los temas. Entonces, por ejemplo, hace unos meses que militarizo la ciudad, no la militarizo, que sí, ahora gobierno nacional sí venga para acá, ayúdeme, eso no le sirve a nadie. La criminalidad también está georreferenciada, no es lo mismo lo que pasa en el sector financiero, que lo que pasa en un sector residencial no es lo mismo, no es lo mismo que pasa en la ruralidad, es algo totalmente distinto. Y ustedes dicen, no, que es que el uribismo lleva 20 años, yo le recuerdo aquí al concejal Julián, yo no sé si no se acuerda o no vivía acá, cómo era Colombia en el 2002 cuando llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pescas milagrosas, tomas de los pueblos a la guerrilla, y gracias a su política de seguridad, que no le gusta, pero que sí le sirvió al país, entonces tuvo los mayores índices de favorabilidad como presidente, los colombianos pudimos volver al campo, pudimos volver a trabajar el campo colombiano, pudimos volver a salir de las ciudades. Que no se les olvide eso, concejal Julián, porque es que uno no puede defender lo indefendible. Ustedes defienden a Claudia López Acapa y Esquipada, pero hay que defender esa ciudadanía que está cansada. Las cifras lo dicen, imagínense, el homicidio se incrementó en un 8,7%, y hace dos años estaba otra administración, también con el presidente Duque, donde tuvo las cifras más bajas en homicidio. Entonces, no nos lavemos las manos así, Julián, aquí hay que ser conscientes que el problema de la seguridad es enorme. Escuchemos a la ciudadanía, vuelvo y repito, mire las encuestas, mire las encuestas, la señora alcaldesa cae en picada, porque la ciudadanía no está contenta con lo que pasa. Ahora, la percepción en Bogotá, lo ha dicho la Cámara de Comercio, el 96% de los bogotanos, no, pero si usted no me deja hablar, muy difícil, porque si usted cree que en la falta de respeto, contradecirme es intervenir a través de todo lo que estoy diciendo, entonces no se puede, concejal, yo sí lo llamo al respeto. Aquí estamos poniendo nuestros puntos de vista con mucho respeto. Entonces, yo le decía, el homicidio se incrementó en el 8,7%, y que porque hace dos años en el mismo gobierno de Iván Duque, la anterior administración tenía unas cifras mucho mejores. ¿Por qué? Porque había gerencia, porque había liderazgo en la seguridad. La infraestructura en la seguridad es necesaria. ¿Dónde están los drones para Bogotá? ¿Dónde está la inteligencia? Inteligencia que tiene el gobierno nacional y que la señora alcaldesa, por soberbia, no ha querido trabajar en conjunto. Ahora, una cosa que también es muy importante, la ciudadanía, yo sí creo en los procesos ciudadanos, yo creo que la ciudadanía hay que empoderarla, hay que buscar la red de cooperantes, el ciudadano sabe qué pasa en su barrio, sabe qué pasa en su localidad, entonces, ¿por qué no tenerlos en cuenta? ¿Por qué cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo, yo le propuse a aquel, en aquel entonces, al secretario de seguridad, convoquemos a frentes de seguridad en las diferentes localidades y en los diferentes barrios, que quede como una meta, que queden los consejos de seguridad, y me decían, no, es que eso no es necesario, y hoy lo están haciendo. Entonces, nuevamente, lo repito, está la saciedad, Bogotá pasó de decisiones técnicas a decisiones emocionales, y un día la señora alcaldesa echa mano, como decía ahorita Heidi, de una cosa, al otro día busca otra solución, no hay sostenibilidad en el tiempo, porque si lo hubiese, pues otra sería la historia en Bogotá. Ahora, la primera línea, yo creo que eso también afecta muchísimo la seguridad, los habitantes nos piden que hagamos algo desde el Consejo de Bogotá, que enviemos un mensaje, es que nueve meses teniendo que aguantar todo lo que han tenido que aguantar, microtráfico, desórdenes, lesiones personales, eso no es justo con la ciudadanía, y yo sí hago una invitación también al secretario de seguridad, o sea, que menos cuento y más resultados, y apoyar a la policía, yo sí creo en la institucionalidad, yo sí creo que el policía tiene que ser amigo del habitante del barrio, esa policía comunitaria que hubo hace unos años que fue tan buena, hay que volver a ese modelo, es fundamental, nosotros no podemos entender la seguridad sin autoridad, sin firmeza, y eso también lo estamos viendo hoy en Bogotá, ¿qué piensan los jóvenes de la policía? ¿qué piensa la ciudadanía de la policía? que no, que ahí están, pero que no sirven, no, hay que respaldarlos, hay que mejorar, son muchas cosas que hay que hacer, pero aún estamos a tiempo, aún hay cosas que creo que se pueden mejorar, tenemos un año y medio, y la invitación siempre a la señora alcaldesa, escuche, 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 es que yo creo que la soberbia tampoco le sirve a la ciudad, es que cómo es posible que una alcaldesa que tiene que cuidar los bienes de los ciudadanos, le diga a los bogotanos, pues si no le gusta, venda el carro, y así ha sido su dinámica de gobierno, y lo estamos viendo, y eso no es culpa del gobierno nacional, mi querido Julián, eso es culpa de un mal gobierno, de un desgobierno total, que hoy vive la ciudad. Con el perdón.